La autonomía universitaria fue una conquista lograda en 1958 como resultado de la lucha de varias generaciones de estudiantes y catedráticos, cuyo liderazgo fue encarnado por el rector de la UNAM, Mariano Fiayos Gil. Cinco décadas después, en Nicaragua se vuelve a plantear la pregunta, ¿existe libertad de cátedra? ¿Hay autonomía universitaria? Dana de Vilches conversó con ex-rectores, con autoridades universitarias, catedráticos y estudiantes y nos cuenta la historia. La autonomía universitaria está consagrada en la constitución política. Sin embargo, pasa desapercibida en los principales recintos de educación superior del país. ¿Qué sabes vos de la autonomía universitaria? No, no tengo ninguna información, por decirlo así. No hay información acerca de eso. Pues, nunca he escuchado de eso. No sé, no sabría decirlo porque no tengo ninguna idea. Sinceramente, nada. Pues la verdad, no mucho más nada porque nunca he escuchado hablar de eso. Nosotros como estudiantes debemos de ser autónomos siempre, estudiar de manera autónoma. No, este, ¿cuál es la palabra? Estar, decir que aquella persona me ayude. No. Hacerlo de manera personal, ejercer un amor a nuestro estudio, salir adelante y que siempre mantengamos el nombre de nuestra universidad, UNAM Managua, en alto. A pesar de ser una de las mayores conquistas sociales del siglo XX, los estudiantes en la actualidad no tienen presente su significado. La autonomía universitaria se logró el 25 de marzo de 1958, de la mano del entonces rector de la UNAM León, Mariano Fiallos Gil, y un grupo de estudiantes entre los que se encontraba Carlos Tunerman. El proceso conllevó una ardua lucha de poder, hasta que Luis Somoza de Baile cedió a la presión del estudiantado. La autonomía universitaria es que la universidad se gobierna a sí misma, sin intervenciones ni interferencias extrañas, ya sean de tipo político, religioso, empresarial o de cualquier otro tipo. La universidad, en el disfrute de su autonomía, elige a sus propias autoridades, rector, vicerector, los decanos son el recto de cada facultad, los catedráticos son nombrados sin interferencias políticas. La autonomía resguardaba el debate y la crítica contra la dictadura de la familia Somoza. En esa época había un gran interés universitario, tanto en los catedráticos como en los estudiantes. Recordemos que la universidad en la década de los 60, de los 70, era vista como la isla de libertad dentro de la dictadura de los Somoza. Era el lugar donde los estudiantes se podían manifestar libremente, los catedráticos podían opinar libremente. Era verdaderamente el recinto de la libertad dentro de Nicaragua, que estaba dominado por una ferrea dictadura. Durante los años 80, producto de la guerra, la autonomía se vio mermada. En los años 90, el tema volvió a la palestra pública con las huelgas del llamado 6%, correspondiente al porcentaje del presupuesto que exigían para la educación superior. Luego de aprobado el 6% como un derecho constitucional, los estudiantes han permanecido discretos en el activismo por la defensa de sus derechos. Para el ex-rector de la UNAM León, Ernesto Medina, esto se debe a una apropiación errónea de la autonomía. Aquí en Nicaragua, en particular, con la aprobación de la ley de autonomía y las discusiones sobre la reforma constitucional, la volvimos a reducir al tema presupuestario. El 6% se convirtió en el principio del fin de la autonomía universitaria en Nicaragua, cuando el financiamiento en realidad nunca fue un requisito fundamental para el goce pleno de la autonomía en Nicaragua. Para el profesor de la Universidad Nacional Agraria, Camilo Somarriba, también hay otros elementos de la autonomía que deben tomarse en cuenta. En este país, cuando hablan de autonomía, solo hablan del 6%. Como que si la autonomía universitaria fuera el 6%. Y muchas veces dirigentes de la educación superior así lo quieren enfocar. Pero el otro día yo miraba un elemento interesante, fíjate, y lo viene arrastrando desde el año 58, que dice la ley de autonomía que el cargo de rector solamente es compatible con el ejercicio de la docencia universitaria. Entonces muchas veces yo veo funcionarios que andan en otras cosas. Entonces eso no viola la ley de autonomía. Uno de los rectores universitarios con más proyección es del ingeniero Telemaco Talavera, rector de la Universidad Agraria, presidente del Consejo Nacional de Universidades y ahora vocero del proyecto del canal interoceánico. Para él, sus múltiples roles y su compromiso con proyectos del gobierno no comprometen la autonomía. No comprometen porque yo no soy asalariado del gobierno. Más bien que creo que el gobierno hace bien en valerse de la capacidad institucional. Yo no soy un asalariado del gobierno, no tengo un cargo como un ministro, sino que realmente apoyamos realmente técnicamente, digamos con criterio, la articulación del sistema educativo, esfuerzos que le convienen al país como el Gran Canal, la producción, la salud, etc. Entonces para nada comprometen. Talavera considera que la educación superior está en pleno auge de las libertades. No nos están imponiendo las carreras, no nos imponen los contenidos de cada carrera, qué investigamos, cómo lo investigamos. Hay expresiones en las universidades de todo tipo, digamos así, coincidentes con el gobierno, discrepantes con el gobierno, católicos, evangélicos, de todo tipo. Hay expresión libre total. Que hayan hechos aislados no caracteriza, digamos, al sistema universitario. El sistema universitario prevalece totalmente la autonomía. Lo que estamos viendo ahora es que formalmente tenemos autonomía, pero en la práctica, ¿dónde están las opiniones críticas de las universidades estatales en relación, por ejemplo, con el proyecto del Gran Canal Interoceánico? ¿Cuándo se han pronunciado en las universidades actualmente el ejercicio realmente de la autonomía cuando se hizo la reforma constitucional? Lo que pasa es que las dirigencias estudiantiles son las que están manejadas y manipuladas por el Ejecutivo y por intereses creados se pliegan a todas las consignas y las instrucciones que reciben del gobierno central. Y yo oigo muchas opiniones, la gente dice, ya las universidades no son lo que eran en el pasado. Qué lástima, ¿cómo es posible que tanto costó la autonomía universitaria en plena dictadura, arrancada casi a pellizcos a la dictadura de los Somoza, para que ahora se tire por la borda semejante conquista de los universitarios nicaragüenses? La Unión Nacional de Estudiantes, UNEN, es la cara más visible de las organizaciones universitarias, pero su papel se ha reservado a la administración de los recursos que perciben para becas y otros. Eliezer Torres es vicepresidente de UNEN en la Universidad Nacional de Ingeniería. Lo principal es ayudar a los estudiantes por la lucha de nuestro 6%. Quizá, digamos, ayudar a que ellos gocen de eso, de que nuestros antiguos estudiantes lucharon por eso. La autonomía universitaria, primero que todo, es la restitución de nuestros derechos, la lucha que siempre se ha habido por la autonomía. UNEN a nosotros lo que hace es ayudarnos de manera alimenticia, también nos ayudan con bonos, y cuando hay actividades nosotros podemos abocarnos a ellos para pedirles refrigerio o para pedirles para viajes, pero todo este dinero, pues obviamente también sale de nosotros. La mayoría se podría decir que sí se siente representado, pero siempre hay sus contras con respecto a las organizaciones así de los estudiantes organizados. El trabajo de UNEN se realiza en medio de la aprobación de algunos y las críticas de otros. En parte hemos sido representados bien en UNEN, han escuchado nuestras opiniones acerca de determinado tema, pero creo que no le han dado un control exacto a las cosas. Por lo general los movimientos aquí en la universidad se basan en la voz del estudiante, entonces hasta cierto punto sí nos toman en cuenta, pero en otras cosas son como que muy reservados, y solo sus cosas, y ya después te informan y más nada. Parece ser un grupo bastante corrupto en ciertos aspectos, hacen muchas cosas que solamente los beneficia a ellos y a nadie más. Sé que pasan en oficinas encerrados mucho tiempo, pero ¿qué hacen? No sé. La UNEN que está ahorita no tiene mucho como que, no influye mucho en los universitarios, la verdad, porque no toman mucho trabajo y la verdad que la UNEN de ahora toma a un grupo de personas y no a los demás. El estudiante casi no se toma en cuenta en cuanto a eso. Solamente pueden ir a generar los votos, cuando uno quiere salir a votar, solamente una persona, o sea, un representante del estudiante, pero en este caso la cantidad de estudiantes no son los que deciden, sino a veces llegan a este sobornos más que todo. La participación de los estudiantes se contrapone con la actividad de los académicos y su papel dentro de la autonomía universitaria. El principal papel de un académico debería ser defender la autonomía universitaria. Y yo te digo, no el 6%, porque el 6% ya lo defendimos. Muchos académicos nos tocó andar en la defensa del 6%. Estamos hablando de defender la ley, de defender que la ley tenga la expresión clara y la expresión real, el contenido de la ley para poder mantener el desarrollo institucional. Casos recientes, como la salida del profesor Salvador Montenegro de la presidencia del Centro de Investigación de Recursos Acuáticos de la UNAM, pone en discusión el cumplimiento de la autonomía. Se tratan de limitaciones claras de lo que hasta ahora nosotros hemos entendido por la autonomía universitaria y la libertad de cátedra y de pensamiento. Yo aprecio mucho, valoro mucho la calidad profesional y técnica del profesor Salvador, mi amigo personal, pero hay que respetarlo. Si no estaríamos violando la autonomía, si no respetamos lo que la democracia indica, lo que los votos indican, entonces nosotros estaríamos queriendo imponer un criterio. Lo que a mí me preocupa es cómo los académicos estamos tan dispersos, porque el poder te hace hacer cualquier cosa. Yo creo que esos ejemplos los tenemos acá a rato. O sea, que si un académico emite un criterio y tal vez no le pareció a alguien, no sé quién, pueden hacerlo, pero eso depende de la unidad que tenga la comunidad académica. El trabajo por la autonomía se diluye en la gestión burocrática y los espaldarazos de otros sectores. Y mientras los estudiantes se mantienen desinformados, los universitarios de antaño apelan por un cambio de visión. Aquí lo que se requiere, por lo tanto, es recuperar la conciencia universitaria, de actuar como universitario, de no dejarse presionar partidariamente. Y los estudiantes, que estudian la historia de las luchas estudiantiles, pero no aquellas luchas estudiantiles que eran dirigidas también partidariamente, sino aquellas luchas genuinamente universitarias. Porque en ese momento se luchaba para tener una universidad mejor. Es libertad de pensar, de debatir, de discutir, de decir cosas. Y una universidad que no esté haciendo eso, yo creo que primero está en deuda con Mariano Fiadeo. Y en segundo lugar, está en deuda con Nicaragua, porque creo que no hemos entendido todavía el papel que le corresponde jugar a la universidad a estas alturas del siglo XXI. Queremos invitar especialmente a los estudiantes universitarios a comentar este programa y a enviarnos sus críticas y sugerencias a través de nuestra página en Facebook o por medio del foro que estamos abriendo en confidencial.com.ni para seguir conversando sobre este tema. ¿Hay o no autonomía universitaria?